En horas de la noche de este lunes se registró un nuevo homicidio, esta vez en la comuna 7 del distrito, llegando así a 38 víctimas violentas en lo corrido del presente año. El hecho se presentó hacia las 7 y 30 de la noche en el barrio 9 de abril, donde Julián Enrique Murillo Silva perdió la vida luego de ser víctima de atentado sicarial cuando se encontraba al interior de su vivienda. Según versiones, cuatro sujetos llegaron a bordo de motocicletas y le dispararon al hombre en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma instantánea y posteriormente huyeron del lugar. Hasta el sitio llegaron las autoridades de policía para realizar las respectivas labores de campo e investigación, con el fin de esclarecer este caso y dar con los responsables de este hecho violento que hoy enluta a una familia en el distrito. Con este nuevo caso ya suman 38 víctimas por homicidio en lo corrido del presente año en Barranca Bermeja.